Cada mañana... ...en Cabena Vial. ¿Sí? Muy buenos días, señor don Francisco Jonsego. Sí, sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la Dirección General de Tráfico de Málaga. Sí, dime. Sí, es que tenemos aquí un pliego de descargo que está recurriendo referente a una denuncia que le pusimos justamente lo que es en Málaga, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Sí, vamos a ver. Usted iba en dirección contraria. El importe de la multa son 600 euros más 6 puntos que se le van a penalizar. Y usted está mandando un pliego de descargo donde dice que no había una iluminación apropiada dentro de lo que es la rotonda, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cuando yo iba en dirección para Málaga, resulta que esa rotonda no es tampoco una rotonda al uso, sino como está en obra esa carretera, esa rotonda surgió como surge sin ninguna señalización. Ya, pero señor, usted tiene que saber que si los señores agentes de la Guardia Civil, en ese caso, hicieron la correspondiente denuncia, es porque está justificada y usted se metió en dirección contraria. Estamos hablando de... Pero vamos a ver, vamos a ver. Usted compréndeme a mí. Si yo me metí en dirección contraria... Sí, pero se puso usted un poquito chulo. Yo nada más que le llamo como sergente de la Guardia Civil y de Tráfico y le voy a decir claramente lo siguiente. Es decir, si usted va a seguir mandando pliegos de descargo intentando quitar esta denuncia, es imposible. Eso lo digo porque están ustedes muy mal acostumbrados. Yo le digo lo que le digo a todo el mundo. Usted lo que le pasó aquella noche, que se asusté con el control de alcoholemia. Mire usted, hombre, por favor, que tampoco hay que sacar las cosas que hice, porque ahí está mi control de alcoholemia, cero, cero, y mi historial como conductor siempre, cero multa, cero control de alcoholemia y todo lo demás. Sí, y si hubiera provocado usted un accidente por haberse metido en dirección contraria, ¿cuál sería la justificación de aguantar gentuza y gente...? Yo no quiero por qué falta más mi respeto. Yo a usted no le estoy faltando el respeto, simplemente le hablo como un sargento de la Guardia Civil de Tráfico y le vuelvo a repetir, esos seis puntos se los voy a quitar y cállese la boca que le quito más. Vale. Se acabó de jugar con la Guardia Civil. Se acabó. ¿Me escucha? Sí. Pues se acabó. Sí, tranquilo. No me haga ir a su domicilio y que le traiga a mi despacho. Se acabó. ¿O quiere que le complique la vida? A ver, mire usted, yo simplemente... ¿Qué si quiere usted que le complique la vida? Se acabó. Vale. Se acabó. Vale, venga, sí. Si estoy yo aquella noche, usted no abre ni la boca. Vale. ¿Me está usted escuchando? Sí. Vale, pues a ver si hay un poquito más de respeto al cuerpo de la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Sí. Vale, vale. No, vale, vale, no. O es que estamos ahora acojonados. Y usted, yo no estoy acojonado con nada. Yo simplemente... Pero desde luego no le he faltado el respeto ni a usted ni a la policía, ni a la Guardia Civil, ni a nada. Sí, está faltándome el respeto que me está usted mandando pliegos de descargo. Y no voy a consentir su reclamación. ¡A callarse la boca! Venga, sí. Le paso un momentito con denuncias. ¿De acuerdo? Vale, ¿de acuerdo? ¡Se acabó! Chile. Dime. Chile, que haga una broma de cadena dial, del programa que escucho por la mañana. ¡Don Francisco! ¡Me cago en la leche! ¡Qué bueno! Francisco, que te estamos gastando una broma desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, tigre? Mira a tu mujer cómo se las gasta. Es la madre que las marionas. Bueno, un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, chao, chao. Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor Don... Sí, soy yo. Muy buenos días. Vamos allá. Me voy a presentar. Soy de aquí, de la policía local, de aquí de Oviedo. Tenemos un pliego de descargo de usted, referente porque usted estaba en una situación de mal aparcamiento, de la cual el agente tuvo que recurrir a la denuncia. Hombre, mire, yo... Me parece que el agente creía eso. Yo iba a entrar en el aparcamiento. El señor este debe estar discutiendo con el que había pasado antes que yo. Y yo nada más le dije, hombre, por favor, espere un momentín porque voy a aparcar ahí. Bueno, el señor se puso a darme voces y me dijo, lo voy a denunciar. Digo, bueno, hombre, yo creo que no ha hecho nada. Ya digo que yo no sé si el señor estaba enfadado porque... Está usted denunciado con 175 euros más 4 puntos de retirada, lo sabe usted, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, sí, escúcheme. Yo lo que... Soy un sargento, soy un sargento de la policía local. Le digo porque está cogiendo usted una confianza que yo con usted no la estoy teniendo. No, no, vamos a ver una cosa. Yo en ningún momento, me parece que hasta ahora le llamé de usted. Yo le digo a usted que yo a este señor le pedí, por favor, que me permitiera esperar un momento. Me parece que... Vamos a ver, señor... Perdóneme porque me está usted repitiendo la misma conversación que le he dicho al principio. Entonces, yo lo que no voy a consentir es que usted, a un señor agente de la policía local de aquí de Oviedo, se atreva usted a discutir como discutió con este agente. No, no, perdóneme. Si el señor agente le está diciendo que usted tiene que marcharse de allí, se tiene que marchar usted de allí. Vamos a ver, mire usted. Yo creo que mi actuación no fue ni tan desmesurada, ni tan eso para que este señor actuase así. Pero bueno, en ese caso... Pero es que usted no tiene que decir nada a un señor agente que está puesto para lo que está puesto. Y usted hizo lo que le dio la gana y este... No, 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 señor. Mire, vamos a ver. Yo me... Si usted hizo comentarios como que era un chulo y que... No, no, no. Perdóneme usted. Eso no se lo consiento ni a usted ni a él ni a nadie. Vamos a ver, mire. No le voy a quitar cuatro puntos. Le voy a quitar ocho puntos. Vamos a ver, mire. De chulería en ningún momento. Y le pido, por favor, que me hable como mi sargento. Le pido, por favor, que me hable. Pues mire, mi sargento. Vamos a ver. No, no, pero no me haga de cachondeo. Que le voy a decir una cosa. Tengo muy mala leche. Y mire lo que hago con su pliego de descargo. Mire. Vamos a ver. Estoy ya de tanta chulería aquí en Oviedo. Y voy a dar caña. No, vamos a ver. Perdóneme usted. Yo no se lo voy a discutir a usted. Pero mire, mire. Yo le quiero... Yo quiero eso que yo... Vale ya, que me está usted calentando la cabeza con la misma repetición. Vale, señor. Pero mire usted si... Mi sargento. Mi sargento. Como usted quiere que le llame, que yo no tengo ningún problema. Me puede decir lo que quiera. Mi sargento. Bueno, pues mire, mis sargentos. Yo no... Eso, que perdóneme que no sé cuántas veces tengo que repetir el caso. Y le voy a decir otra cosa. Si usted estuviera ahora mismo delante de mí, usted estaba firme. Pero que yo no... Que yo no tengo por qué comentar. Sí, no, no, no. No empecemos ahora con la sonrisita a coger confianza, ¿sí? No, no, no. Que no tengo ninguna confianza. Vale, pues le voy a mandar un coche patrulla. Se viene usted conmigo aquí al despacho. Sí, señor. Y me invita usted a comer si no le importa. Y hablamos de todo esto más tranquilamente. Lo de comer es más complicado, pero un café sí nos tomamos, sí. No, no, ¿cómo que...? No, pues pida usted un préstamo o vaya hasta el cajero. Es decir, yo necesito comer con usted y necesito un poco de carne y un buen vino. Ya, sí, que prepara el coche patrulla y vamos a ir a buscar al señor... Espera un momentito. Adelante el coche de cuatro, cabrido. Adelante el coche de cuatro, cabrido. Vamos a recogerme al señor de los cuatro puntos que discutió con el agente. Adelante el coche de cuatro. Le poní los grilletes, cambio. Lo que haga falta. Le paso un momentito con el teniente de cuartel. Vale, de acuerdo. A ver, Isidro, ¿qué pasó, hombre? Dígame. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vía, que te estaba gastando una brava de parte tu cuñado. Pues oye, me pareció un poco excesivo algo de mis sargentos ya, tres o cuatro veces. Ya me estaba un poco mosqueando, pero bueno. Bueno, amigo. Un abrazo muy grande. A ti también, Emilio. Igualmente. Adiós, 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 adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días, el señor Luis. Sí. Hola, muy buenos días. Vamos a ver. Le llamamos aquí de la compañía de seguros. Sí. Referente a que usted ha estado ingresado por una operación que se le ha realizado de una hernia de disco en la vértebra del cuello. Y parece ser que en estos días que ha estado usted ingresado, bueno, pues ha tenido usted una pequeña reclamación sobre las enfermeras que han estado al cuidado de usted. Vamos a ver. Habla usted con el doctor Crespo. ¿Me puede usted contar qué es lo que le ocurrió? Pues mire, que las enfermeras, yo para mí que son de prácticas, soy un... tengo fobia a la aguja. Y bueno, y aparte no me pincharon dos veces y me hicieron morado. Pero usted tiene que comprender también que siempre se empieza por una primera vez, ¿no? Sí, ya. Y usted en la reclamación lo que pone es que ¿por qué no hacen prácticas con ratones y con animales en vez de conmigo? Hombre. Porque es que usted ya se puso en un plan que era imposible incluso entrar en la habitación. Es decir, que es difícil de poder con usted más o menos bandearse. Es decir, que... Pues sí, ¿qué quiero que le diga? Yo no he estado en el hospital, soy una persona que se pone muy nerviosa y ¿qué quiero que te cuente? Ya, pero es que usted tampoco tiene por qué echar, digamos, la bronca a ninguna enfermera porque para eso estoy yo. Yo a nadie le he echado la bronca y si se la echaba es por las circunstancias que estaba. Ya, pero que usted no es nadie... Bueno, ¿qué quiere usted? Tenga usted mucho cuidadito porque es que nos ponemos un poquito, digamos, agresivos con las muchachas. Es cuando las muchachas me han comentado que lo primero que hacía usted era mirarlas el culo. Eso para empezar. ¿Yo mirarle el culo? Sí. Yo he estado todo el rato con mi mujer al lado y no le he mirado el culo a nadie. Oiga. Sí, hola, muy buenas. A ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, estoy hablando con su marido referente a esta queja que ha hecho en el hospital. Sí, sí, la hice yo, la hice yo. La hizo usted. Porque es que la chica iba a ponerle la inyección y iba temblando. No, la chica no iba temblando. ¿Usted estaba delante? No, señora, espera un momentito. Iban temblando porque su marido del carácter que tenía, las muchachas se quedaban... No, 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 perdón que lo diga, pero el carácter lo echó cuando vio esas cosas. Eh, mire usted... ¿Qué me entiende? No, no, yo le entiendo perfectamente, pero... Y bueno, y eso de que mi marido le miraba el culo a no sé quién de dónde lo pasa. Sí, su marido, su marido le dijo a una de las enfermeras, ya verás cuando me ponga bueno cómo nos vamos a tomar una cervecita tú y yo. Se acercó su marido al oído de la enfermera y le dijo, ¡ay, qué rica que estás! Sí. ¿Usted se cree que esto es normal, señora? Pero, señor, ¿usted se cree que eso es normal en una persona que a lo mejor estaba incluso bajo los efectos de algún tranquilizante? Pero si la dijo que le iba a dar un azote a la enfermera, señora. Bueno, pues eso igual a lo mejor lo tendremos que demostrar en algún sitio. No, no, tendremos que demostrarlo, no. Es decir, páseme con su marido otra vez, por favor. No, 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 no. No, páseme con él, por favor. No, para nada. Por favor, señora, que me pase a su marido, que no sea un calzonazo, que no... que hable usted por él. Oye, aquí si hay algún calzonazo, eres tú, perdona que te diga, ¿eh? No, no, perdóneme, soy un doctor. Que te estás pasando un poquito. Bueno, páseme, por favor, con su marido. ¿Qué pasa? Que lo que damos en el funcionario es que le está diciendo una barbaridad de que su padre le iba a tocar el culo a otra, que no sé qué, que no sé cuánto... Señor don Luis. ¿Qué coche quieres? No, soy el doctor y quiero una explicación a todo esto. Que me voy a cagar a la madre que me ha parido, ¿eh? ¡Vaya a cagar a la mierda! Señor, le estamos gastando una broma telefónica y su hijo está al lado. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. No se enfade. Cajo en mi... Estoy temblando, ¿eh? Estaba usted ya de los nervios, ¿eh? Vale. Eduardo. Sí, hombre. Salúdale a tu padre, hombre. Dile que es una broma telefónica. Me lo habéis currado. Me lo habéis currado, tío. Un abrazo muy grande. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós, don Luis. Adiós, adiós, don Luis. Chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Buenos días. Hi. Sí. Hi. Dígame. Disfruta. ¿Un abrazo. ¿Un abrazo. ¿Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Sorry. No, no, no. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ok. ¿Y necesitas información de Albacete? ¡Venga, ya está! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un momento, por favor. ¿Dónde te doy el correo electrónico? Sí. Un momento, por favor, un momento. No hay problema, no hay problema. Ok. Si hablas muy deprisa inglés y no consigo entenderte, un momento. Un momento, por favor. Sí, sí, sí. ¿Dónde te doy mi dirección? ¿Ok? Sí, ok. De correo electrónico. Ok. ¿Dónde estás? El correo electrónico. Espera, sí. Puedes preguntar todo lo que quieras. ¿Y lo que quieras? Sí. Venga, ya está, que la que me estás dando con la del inglés. Venga, vamos. ¿Dónde estás? ¿From? London. London. Tienes un inglés muy extraño para ser de Londres. ¿Dónde está mi? De... Al lado de... Nada más entrar a Londres. Y a la derecha, la segunda puerta a la derecha. ¿Quién es? Dímelo en inglés si quieres, eh. ¿Eh? Espera, que te lo digas, eh. Hola, bonita. Mira, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial. Madre mía. Vaya paciencia que tienes. Vaya paciencia tenemos las dos. Somos dos chicos, madre mía. Es que, Dios mío, yo decía, ¿pero qué inglés es este? Dios mío, yo... Where you from? ¿De dónde eres? ¿Qué inglés es este de Londres? Por Dios. ¿Pero escucháis el programa o no? Yo alguna vez lo he oído, sí. Bueno, pues atrévete de Cadena Dial de 7 a 10 de la mañana que estamos dando una caña de humor que no te puedes imaginar. Para que sepas que es una broma telefónica que te estoy gastando con todo el cariño y que sepáis que os queremos un montón en Albacete, ¿de acuerdo? Con todo el cariño la recibimos nosotras también, eh. Venga, un besote muy grande, bonitas. Un beso Isidro. Un beso. Adiós bonitas. Chao, chao, chao. Chao, chao. Hello, chao. Atrévete con Javier Cárdenas.